Este es el momento difícil, incluso, viste, eh. Bueno, acá está el grupo... Bueno, cierro los ojos. ...operación un poco... Ey, gente, hagan silencio. Hagan silencio, boludo, eh. Estamos en función al sector B. Yo estoy grabando. Y bueno, acá están todos los pibes. Acá hay un pibes con lechuga encima. Y acá ya estamos en el sector B, así que... Vamos a ver qué pasa. Ay, qué pasa. El pibio va con un Nienfiel, lo hice re... re inteligente. Yo estoy con un Nienfiel, y bueno, para demostrar que... Los cojones los tenemos acá, eh. Solo muere en 3... No. Freedom. Estamos a 3 metros de altura, boludo. La que va. La que va. Uy, qué es eso? Para mí también. Uy, no están cargando el tiro. Uy, no están cargando el tiro. Uy, chabón. Uy, chabón. Uy. Esos son los hijos de puta que están... Uy, uy. Uy. Oh, my God. Saffo, saffo, saffo. Iiii, saffo, saffo. Ahí se pongo atrás del chopper. Ahí se pongo atrás del chopper. Jugar así con el chopper. WTF, boludo. Ahí está atrás del chopper. ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? No, boludo. Yo quedé. Entrastela otra vez, boludo. Iba a entrar, pero me quedaron un tiro antes, boludo. No, pero te acordás que antes entraste recto, boludo. Por atrás vienen, paren. Ahora tiraste al costado. Ojo, ojo, que arriba de los hilos hay dos, eh. Dos o tres. Yo no estoy muerto.